Yo de novio, yo de novio y este trabando la bicha El Vicky Mocky Este trabando la bicha y yo de novio Yo dándole comida, dándole fresco a su madre Y este traba Gran falla va Ey, déjeme ver el letrero ahí como dice Déjeme ver el letrero ahí mi amor Sorbete los buenos Los buenos, los buenos, los helados ricos, deliciosos Estamos en el canal 5 Ahí mire ve, y aquí por qué le puse zeta O ahí escribe bueno Yo lo puse así Con un juez grado cerote que ni me lo aprendí O sea que tenía que ser ese Ese tenía que ser Yo le puse zeta No, pues da los orbetes para toditos que estamos aquí ve Dos, tres, cuatro, cinco Ya como sea ustedes Eso, me gustas por su padre ¿Por qué nos vamos para el golondrín? Pues ¿Y qué se hizo la muchacha? Ahí la tengo yo mi amor No tengo que hacer Oye vos también Ey, entonces usted le daba todo Y este Vicky Mocky se la estaba quemando Sí, cuando le decía la patrona Andá, dejame la muchacha Y el que yo Yo me la llevaba y dije que el carro Y yo ando en el almuerzo Ando en el todo Ella es un gran traicionero este Vicky Mocky No es amigo Es amigo va El que se la llevaba en el pica Ey, buena bicicleta anda va Pura Santa Cruz Ey, no me tire basurita aquí pues Y aquí este lado como le pudo El lado ricos Ahí tenía que poner la zeta al otro lado también No la pudo ir Eso Eso Dale ahí a la señorita A la Vicky Mocky A la Vicky Mocky Vicky Mocky Este, ¿cómo se llama? Ya va a meter otra carreta Trae otra carreta Otro carretón va a venir Oiga, vamos a venir en dinero Otra carreta Ahí me da trabajo, mira Andá la manejando Lo das trabajo ¿Sabes qué? Lo das trabajo ¿Sabes qué? Que cuando miras esa carreta Otra particular que viene Va a venir Es más real Una hembrita va a venir No, no, que como están No están Sí Usted pide Ya está todo pagado No, usted lo pida No, no, no Que cuánto vale No, no, no Pues a veces para mi mami Aquí es calidad Yo soy el pacique de estar asociado Va No debe ir ni a querer más No, ese sorbete Que ya ni sirve No, usted va a irse a ojos de ambrado Y fruta Y fruta Porque aquí es calidad No, es que aquí es calidad Aquí es calidad Bueno, este le deje el carro también Vicky Mocky Vamos a ver, es calidad Ya tiene mi amor Ya tiene mi amor No, no, no No, no, no No, no Si es calidad Vamos a ver si será bueno Que eso lo pida No, aquí está fallo Seguro que es calidad Con el cacique de Carajuzza No hay falla No, no hay falla con el cacique No hay falla Lástima que este hueque Mocky le andaba traqueteando La jipota va Ahí estamos en canal 5 Ya vamos a ver el video Ya lo sacaron ahí en otro video Ya también Solo así ya Solo así de este Solo así de este Chale, chale, chale No, no, no Solo de este color Solo de este color Blanco Blanco, blanco 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 como la nieve Póngale mente cacique Póngale mente Póngale mente cacique Se me está confundiendo ahí Mañana le paga los sorbetes O ahora Yo no tengo sorbetes No, como él quiere blanquito Que quiere verdecito Este cacique Ya no es gente Este cacique Él quiere Imagínate con ceta Le puso ahí Sí, por esa ceta Le puso Yo creo que ya lo ha traguado O sea, blanquito No, no, no Nos fuimos entonces A Wikimoki No, Wikimoki